... Baleares emprende medidas contra el turismo masivo. El alquiler de viviendas con fines turísticos ha provocado que las llegadas a las islas se disparen. Ante las reiteradas quejas de los ciudadanos, el gobierno Balear ha aprobado este martes una nueva ley que limita las plazas hoteleras a 623.000... ...y multa hasta con 400.000 euros a las plataformas del tipo Airbnb si no retiran los anuncios de pisos turísticos. Los ciudadanos de Palma llevan mucho tiempo quejándose de la situación. Los precios de los alquileres han aumentado de forma significativa y muchos se ven obligados a abandonar la ciudad. No sé dónde voy a ir después de septiembre, porque no encuentro nada, lo que yo puedo pagar. Porque yo más de 600, como que no, es que no lo gano. Que se está encareciendo mucho el centro de Palma. Bueno, el centro no, en general. Las calles no solo de Mallorca, sino de otras ciudades como Barcelona se han llenado de pintadas contra los turistas. La organización ARRAN ha llegado más lejos y ha protagonizado acciones contra restaurantes, autobuses turísticos y coches de alquiler.